Hoy tenemos una palabra un poco diferente de lo que yo usualmente acostumbro a enseñar. Pero es una palabra que enseñé hace 10 años atrás aproximadamente. Pidiéndole al Señor cómo continuábamos su palabra el domingo pasado, que enseñamos sobre que debiéramos estar durmiendo cuando Jesús duerme, que fue el ejemplo de la tormenta, cuando estaban los discípulos en esa tormenta y ellos todos estaban angustiados, desesperados, espantados por lo que estaba pasando y Jesús estaba durmiendo en la popa del barco. Y los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Señor, ¿cómo te das cuidado? No causa nada para ti, nos estamos hundiendo. Y Jesús se levanta y de repente la tormenta y vuelve una calma. Y de ahí sacamos la enseñanza que muchas veces nosotros estamos despiertos cuando Jesús está durmiendo. Es decir, en aquellas circunstancias que escapan a nuestro control como una tormenta, que escapan a nuestro control como situaciones que están fuera de nuestro alcance. Y nosotros estamos angustiados, estamos despiertos, estamos desesperados, porque esperamos que Dios haga algo. Y lo único que tenemos que hacer ahí es confiar en Dios, confiar en el Señor. Explicaba el domingo pasado en la segunda reunión que en todas las cosas que Dios me permitió hacer, no alcancé a volar solo, pero fui piloto con mi instructor al lado en la Fuerza Aérea, por una locura de muchos años, y volábamos unos aviones que eran aviones con ala alta, el ala estaba arriba de la cabina del piloto. Y el instructor nos enseñó que si algún día alguien se mareaba o el avión perdía el control, que había que soltar la caña, soltar el volante. Porque estos aviones, como tienen alas muy altas, muy grandes, se sustentan solos, vuelven a su equilibrio solos, sin que uno los busque buscar el equilibrio. Y a veces nosotros necesitamos soltar las circunstancias para que Dios tome el control de nuestra vida. Ellos necesitaban, estos muchachos, soltar esa circunstancia angustiosa de esa tormenta y confiar que Dios estaba en control. Y de hecho así fue. Jesús se despertó, arrepentió el viento, la tormenta y llegó a la calma. Y también decíamos el domingo pasado de que debiéramos estar despiertos cuando Él está despierto. Y citamos el ejemplo de Jesús en el cuerto de Yesen Maní, horas antes o momentos antes que lo fueron a buscar y tomar preso, ¿verdad? Y todo el proceso del camino hasta ser crucificado. Y en varias oportunidades, tres oportunidades, Jesús le dijo a sus discípulos, velen conmigo, no se duerman, velen conmigo, estoy angustiado sobremanera, acompáñenme en este proceso de descansar y velar, velen conmigo. Y en las tres oportunidades se quedaron dormidos. Y de ahí nosotros concluimos que muchas veces nosotros necesitamos estar despiertos cuando Jesús está despierto. Y cuando hablamos de eso, hablábamos de una situación emocional inmediata que Jesús tenía. Él estaba angustiado hasta la muerte, dice la palabra. Era una necesidad tangible, no era algo empírico, no era una cosa que estaba fuera de control. Él necesitaba el apoyo de sus discípulos. Y muchas veces en aquellas cosas que están a nuestro alcance, que están a nuestro control, necesitamos estar despiertos para orar, para que Dios venga y tome el control de eso que aparentemente para mí está fuera de control cuando está a mi alcance de la mano. Está ahí disponible para que yo pueda hacer algo. Entonces, los discípulos lo único que tenían que hacer era acompañar a Jesús. Pero ellos se quedaron dormidos. Y el miércoles invitamos a Andrés González, que compartió la palabra, que fue buenísima, buenísima. Él enseñó una historia muy linda de un nieto de Saúl, hijo de Jonatán, que se llamaba Mefiboset, que cuando David tomó el reinado ya, la nana, la persona que cuidaba a este niño, al nieto del rey Saúl, se asustó pensando que David iba a ir a matarlo, etc. Así que agarró al cabro chico, salió corriendo, pero se tropezó en el camino. Soltó al niño, el niño voló por el aire, cayó al suelo y se golpeó la cadera y quedó tuyido para siempre. Y siempre quedó con una minusvalía física significativa. Y se escondió por temor a David cuando David tomó el reinado. La cosa es que en un momento David viene y dice, le pregunta a uno de sus siervos, estaba ahí uno que se llamaba Siba, y le pregunta, ¿habrá quedado alguien de la familia de Jonatán, algún hijo de Jonatán, algún alguien de la familia de Saúl? Y Siba, que estaba ahí, sabía que había un muchacho que se llamaba Mefiboset, que estaba viviendo en un lugar, el Lodebar, que significa sin palabra, un lugar seco, árido, de mucha tristeza. Y Siba se acordó y le dice, sí rey, ha quedado Mefiboset, hijo de Amiel, el Lodebar. Y dice que lo mandó a buscar y lo sentó a su mesa y estuvo siempre con David. Y interesante porque ahí lo que dijo Andresito es que fue interesante porque él estaba despierto. Estaba despierto a la voz del rey David. Él no andaba bajareando así, jugándose la personal, no, él estaba despierto. Entonces cuando David dice, ¿habrá alguien que habrá quedado de la tribu de Saúl, algún nieto, algún familiar para hacerle justicia? Y él que estaba despierto le dice, sí rey, quédame Fiboset. Él estaba despierto al rey. Y para mí eso fue una buena enseñanza porque de eso se trata, estar despierto cuando Jesús está despierto. Estar atento a lo que Dios nos está hablando. Estar despierto y no quedando dormidos. ¿Amén o no amén? Entonces, desde ese punto de vista yo puse por título a la prédica de hoy, despiertos a su presencia para beber agua del pozo correcto. Despiertos a su presencia para beber agua del pozo correcto. Y hay un texto aquí que dice, en Juan capítulo 4, verso 11, 13 y 14, dice, en ese encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. ¿Se acuerdan, no? Una mujer que había tenido cinco maridos y el último que tenía tampoco era su marido, que fue como a las 12 del día a buscar agua al pozo. Y no fue antes por temor a que las otras mujeres la apuntaran con el dedo, la discriminaran, no sé. Ella fue como a las 12 del día a buscar agua y se encuentra con Jesús. Y Jesús comienza a hablar con ella. Ella se incomoda un poco porque entre samaritanos y judíos no pasaba nada. O sea, no podían hablar. Hay temas culturales muy diferentes entre ellos. Pero Jesús, en esa, inicia una conversación con ella y le dice algo así. La mujer le dice a Jesús cuando Jesús le dice que él quería agua. Y ella le dice, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? Y Jesús respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Y necesitamos reflexionar todos juntos como iglesia de qué pozo estamos bebiendo para nuestra vida. ¿Dónde estamos tirando el cántaro de nuestras emociones, de nuestras expectativas, de nuestras relaciones, de nuestra comunión unos con otros? ¿Dónde estamos tirando el cántaro de qué agua estamos bebiendo para surtir para otros? Ella era una mujer que quería entrar en una disputa innecesaria que al final Jesús terminó yendo con ella y muchos se convirtieron, dice la palabra. Pero ella quería entrar en una disputa innecesaria porque ella en alguna medida tenía resentimiento en su corazón, había algunos rencores, una apatía hacia los israelitas, etc. Así que por lo tanto cuando Jesús le dice, yo te voy a dar una agua buena, una buena agua, la que tú necesitas. ¿De dónde? En alguna medida ella quería entrar en una discusión que no era necesaria porque había algo en su corazón, un prejuicio religioso, una enemistad con Jesús. No lo conocía, pero Jesús le dice, no, mira, la agua que yo te daré es una agua que salta para vida eterna, es una agua extraordinaria. La pregunta para nosotros esta mañana es de qué agua estamos bebiendo nosotros para alimentar nuestras relaciones, nuestra amistad, nuestra comunión. ¿De qué agua estamos bebiendo para desarrollar una relación con nuestra esposa, con nuestro esposo? ¿De qué agua estamos bebiendo para vincularnos, relacionarnos con nuestros hijos? ¿De qué agua estamos bebiendo para relacionarnos con nuestros vecinos? Aunque a veces nuestros vecinos cuando ven que está en la casa del vecino que está sola, le avisa a algunas personas que no tienen casa, que esa casa está sola, que se la pueden ir a tomar. Eso le pasó a nuestro hermano Mauricio Novoa, que tiene una casa, llegaron unas personas, rompieron los candados, la puerta y se tomaron la casa. Solo que no contaban con su astucia. Hoy día, antes de partir de la reunión, le dije, oye, Mauricio, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, dijo, pastor, ¿puedo promover tu servicio para desalojar casa? Sí, me dijo, después me dijo, no tiene que no la voy a repetir. Pero a veces, ¿cómo trabajamos las relaciones con nuestros vecinos? ¿De qué agua estamos bebiendo? No estoy diciendo con esto que porque tenés malas relaciones, tu vecina le dio el dato a una persona de un día de casa y se tomó la tuya. No estoy diciendo eso, ya. Pero muchas veces nosotros necesitamos discriminar, reflexionar, de qué pozo estamos bebiendo. Así que por eso tengo una historia que contarles esta mañana. Abraham fue un amigo de Dios. Abraham tenía un hijo, o con Sara tuvieron un hijo. Sara era estéril. Ya cerca de su vejez, muy cercana a los 100 años, ella quedó embarazada, como un milagro, porque hubo una palabra profética y una visitación angelical. De ahí nació Isaac, el hijo de la promesa. Isaac tenía 40 años y le nacieron dos hijos. Los dos fueron mellizos, pero uno nació primero y el otro nació después. El primero que nació fue Esaú, el segundo que nació fue Jacob. Los niños crecieron y Esaú se transformó en un hombre de campo, un cazador. Y Jacob se transformó en un hombre más cercano a la casa, más tranquilo, más hogareño. Cuando estaba Isaac con Rebeca, viviendo en Gerard, una tierra cercana al límite con Egipto, vino un hambre espantosa sobre ellos. Enorme. Mucha gente murió por esa hambruna. Mucha gente murió por esa hambruna. Y el relato comienza así. Estamos hablando de Isaac con su esposa Rebeca y sus dos hijos. En ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerard, una localidad entre Palestina y Egipto, en el límite, donde se encontraba Abimelec, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto. Quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia le daré esas tierras. Es importante comprender, mis queridos, que aún en tiempos de hambre, de pobreza y de miseria, una palabra de Dios marca la diferencia. Amén. Una palabra, no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia le daré todas estas tierras. En esa obediencia de Isaac, todo el mundo se estaba yendo a Egipto. Todos estaban saliendo de esa localidad, porque el hambre era espantosa. Pero en esa obediencia de Isaac vino la provisión para él. Yo estaré contigo y te bendeciré. Gerard, límite entre lo que hoy es Palestina y Egipto, sería el lugar donde el corazón despierto de Isaac, despierto a la voz del Señor. Él no escuchó la voz de las miles de personas que estaban emigrando de esa localidad. Por la hambruna que había, él escuchó a Dios. Y fruto de haber tenido su corazón despierto con el Señor, escuchó la voz de Dios y pudo bendecir su familia y toda su descendencia. El relato continúa. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Le dice, multiplicaré a tus descendientes como a las estrellas del cielo. Y le daré todas estas tierras. Todo por un acto de obediencia. Amén. Todo porque aceptó quedarse en la tierra que Dios le había dicho. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como a las estrellas del cielo. Y le daré todas estas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Sin duda alguna, la obediencia de Abraham trajo una provisión sobrenatural sobre su familia. Amén. Está escuchando. Había hambre en la tierra donde Isaac vivía. Y muchos se fueron a Egipto. Isaac obedeció a Dios. Se quedó en Gerar. En esa tierra adversa de los filisteos, gente pagana, tremendamente enemistados con los israelitas, él decidió quedarse. Dios lo bendijo. Y dice así. Isaac sembró en aquella tierra y ese año cosechó al ciento por uno. Sembraba una papa y cosechaba cien papas. Sus ganados, sus animales se multiplicaron. Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al ciento por uno. Porque el Señor lo había bendecido. Miren lo que dice ahora. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia. Pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y ciervos. La obediencia de Isaac a Dios de quedarse en esa tierra trajo abundancia sin límites. En la obediencia siempre habrá provisión. Cada siembra de Isaac le significó el cien por ciento de su cosecha. Una papa producía cien papas. Ovejas, vacas y ciervos eran el fruto de la obediencia de Isaac. Esto despertó en el corazón de los filisteos mucha envidia por la prosperidad de Isaac. Escuche bien esto. Siempre en la obediencia habrá provisión y la provisión despertará la envidia de quienes nos rodean. Escúcheme esto. Nuestra respuesta a esa envidia desnudará lo que hay en nuestro corazón y la necesidad de aprender a estar despierto cuando Dios quiere hablarnos. Repito. Siempre en la obediencia habrá provisión y esa provisión despertará la envidia de quienes nos rodean. Nuestra respuesta a esa envidia determinará cuán despierto estoy a la voz del Señor. Va conmigo en el relato, ¿verdad? Así que Abimelec le dijo a Isaac, aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Y dice esto. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado después de su muerte y les puso los mismos nombres que su padre le había puesto. Escúcheme bien. Dice, tú has crecido, aléjate, eres más poderoso que nosotros. Y dice que Isaac se fue de allí, de ese lugar donde habían abierto unos pozos. Siempre, mis queridos, eludir un conflicto significa evitarse una enorme cantidad de problemas. Siempre será mejor eludir un conflicto que responder a él, aléjate de nosotros, aun cuando había sido expulsado de ese lugar. Proverbios dice, la gloria del hombre es pasar por alto la ofensa. Va conmigo. Pero, él no quiso pelear, no quiso pelear porque Dios lo había bendecido. No quiso pelear porque se habían multiplicado sus cosas. Había muchas cosas que perder. Había muchas cosas en juego para entrar en una discusión innecesaria. Había muchas cosas. Dios lo había bendecido. La presencia de Dios lo había cautivado. El hombre lo que sembraba, cosechaba cien veces. Él era próspero, bendecido, bendecido, bendecido. Había una promesa de Dios sobre él, como la promesa que hay sobre nosotros. Amén o no, amén. Había una promesa de Dios sobre él. Y viene esta gente y dice, aléjate de nosotros, ándate de aquí, eres más poderoso que nosotros, tienes más cosas. Ándate de este lugar. Y él dice, ok, me voy, tranquilo. Me voy. Pasar por alto una ofensa es la gloria de un hombre. Para Isaac, la promesa dada por Dios que lo bendeciría era suficiente para actuar con humildad y evitar caer en una riesgosa pelea inútil. ¿Aló? Dios nos quiere ver despiertos a su palabra. En ella está todo lo necesario para vivir bendecidos y ser de bendición para otros. No necesito entrar en una discusión. Para validar mis argumentos. ¿Me está escuchando? Interesante. Dice que sus siervos comenzaron a abrir pozos. Y encontraron los pozos que su padre Abraham había abierto pero que los filisteos los habían tapado. Y decidieron comenzar a abrirlos. Y abrieron un pozo en particular que se llama Ezek, que en hebreo significa pleito, discusión, altercado. Dice el texto bíblico. Pero los pastores de Gerard discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos. Por eso Isaac llamó a ese pozo pleito, Ezek en hebreo, porque habían peleado con él. El nombre del pozo fue Ezek, pleito, conflicto, rencilla, altercado. ¿De qué pozo estamos bebiendo nosotros? ¿Dónde estamos tirando el cántaro de nuestro corazón? El primer pozo fue un motivo de un pleito, un conflicto de proporciones. Discutieron acaloradamente. Y yo me imagino que acaloradamente casi llegaron a los golpes. Isaac pudo reclamar que era de su propiedad. El poder dicho, este es mi papá, lo abrió. Él me dijo que la tierra era mía, no voy a... El poder entró en una discusión. No lo hizo. Isaac pudo reclamar que era de su propiedad y los tiempos de su padre. Para Isaac no valía la pena discutir quién se quedaba con el pozo. Dios le había dado mucho más para entrar en una discusión necesaria. Muchas veces nosotros miramos lo que le falta al vaso. Y esa es una mala y pésima costumbre. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha guardado, Dios nos ha salvado. Dios nos ha visitado de una u otra manera. Él se ha hecho presente en nuestra vida, pero aún así nosotros nos estamos mirando lo que le falta al vaso y no lo que el vaso tiene. Para Isaac no valía la pena discutir quién se quedaba con el pozo. Dios le había dado mucho más para entrar en una disputa innecesaria. Para Isaac una pelea violenta solo traería amargura y resentimiento. No valía la pena esa fuente surtidora de agua. Él prefería ir y buscar otra fuente. Para Isaac las huellas emocionales de una violenta discusión marcarían su vida, la vida de sus hijos y pospondrían la bendición que estaba recibiendo. Estamos escuchando, ¿no es esto? Falta un hermano que me grite por ahí. ¡Habla, Señor, que tu pueblo escucha! Ustedes se ríen, ¿no? Una pregunta buena este día es, ¿de qué pozo estamos viviendo en nuestra casa? ¿Qué surte de nuestro corazón cada vez que hay un conflicto en mi hogar? ¿Qué agua sale de mi corazón? ¿Qué gobierna nuestro corazón a la hora de responder una ofensa? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo reaccionamos frente a alguien que se lo busca pelear? Cuando hemos tenido un encuentro profundo con Cristo se produce un conflicto interior de proporciones y lo espiritual debe gobernar lo carnal. Para ello necesitamos ser probados en la respuesta de nuestro corazón frente a las amenazas y la intimidación de las circunstancias. Debemos despertar a aquello donde Dios quiere vernos para hacer luz. Dios pregunta de qué pozo estamos bebiendo que sale de nuestro corazón. Segundo pozo Sidna Se fueron de ahí, ¿verdad? Dice el texto Después sus siervos cavaron otro pozo por el cual también se pelearon por eso Isaac lo llamó enemistad Sidna en hebreo que significa enemistad desacuerdo intolerancia Isaac eligió no reclamar volvió a retirarse ¿Qué ganamos con ganar la discusión si perdemos la relación? Puedo ganar la discusión pero perder la relación y perder la relación tiene un costo mucho más alto que ganar la discusión ¿Aló? ¿Qué ganamos con ganar la discusión si perdemos la relación? Quizás no llegamos a los golpes pero muchas veces las palabras son más duras que un golpe Para Isaac cavar otro pozo era más provechoso que entrar en una profunda enemistad Sidna enemistad Nunca más ya no nos hablamos más no nos miramos no nos dormimos espalda con espalda ¿Suele pasar o no? Isaac sabía que eso solo lo llevaría a perder la discusión sino también iba a perder la relación ¿Y para qué? ¿Con qué objeto? Si Dios lo había bendecido tanto ¿Con qué objeto voy a entrar a pelear cuando Dios nos ha bendecido tanto? ¿Con qué objeto voy a enemistar con alguien si Dios me ha prosperado me ha bendecido me dio hijos sanos tengo un trabajo tengo oportunidades mi esposa me va a ir bien Dios me sanó hizo un milagro tengo una casa pago un arriendo Dios me dará una casa propia en el nombre de Jesús pero aún así Dios me ha bendecido ¿Qué sentido tiene perder la bendición? Por querer ganar una discusión Cuando comenzamos a dar fruto en la vida producto de una relación personal con Cristo necesitamos ser confrontados en nuestro corazón con aquello que dejó huellas en nuestra vida Nuestras relaciones quebrantadas deben ser tratadas y probadas para poder determinar si nuestro cambio interior es real o aparente en esto Dios quiere vernos despiertos no durmiendo ¿De qué pozo estamos sacando agua para nuestra vida? ¿Dónde estamos tirando el cántaro? ¿De qué agua bebe tu corazón? ¿Qué agua le estamos dando a los que nos rodean? Si Dios nos está llevando a mantenernos despiertos para velar junto a Él debemos comenzar a cuidar nuestro corazón y sus motivaciones relacionales porque este corazón es una fuente de agua surtidora para otros es interesante ver la actitud de Isaac para él no era tema quedarse discutiendo de quién era el pozo él sabía que la bendición estaba con él sabía que Dios siempre estaría a su lado que lo bendeciría Ezek escúchame bien Isidna pleito y enemistad no era lugar a donde tirar el cántaro así que apareció un tercer pozo Rehobot que significa lugares amplios espaciosos lugares compartidos lugares donde no peleando para todos no se alcanza entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo pero esta vez no hubo ninguna disputa este pozo lo llamó espacios libres Rehobot en hebreo y dijo el Señor nos ha dado espacio para que properemos en esta región el Señor nos ha dado este espacio suficiente para compartir con otros la bendición que Dios ha puesto en mi vida el Señor nos ha dado espacios amplios para que otros también puedan vivir junto a nosotros sin entrar en una discusión innecesaria Rehobot espacio amplio ancho espacios libres para crecer y para desarrollarse para Isaac compartir lo que Dios le había dado no era motivo de egoísmo sino de generosidad está conmigo verdad había espacio para todo Dios nos hace salir el sol sobre justos e injustos sobre buenos y sobre malos se trataba de lo que Dios le estaba dando y no de lo que él estaba logrando eso es importante se trataba de lo que él recibía no de lo que él se estaba empoderando Isaac sabía que había suficiente espacio Isaac no necesitaba marcar territorio ok compartemos compartamos la tierra no peleemos cuando hemos alcanzado una relación con Dios madura y estable no necesitamos competir para ganar la bendición sabemos que nuestra fuente es el padre sabemos que no importa quienes se suben a nuestros hombros y viven de nuestra bendición porque sabemos que nada es nuestro y que todo es de Dios amén o no el que a buen árbol se rima buena sombra loco hija todos los que nos rodean están siendo bendecidos por nosotros amén para llegar a esta conclusión debemos estar muy despiertos al Espíritu Santo para llegar a este nivel de generosidad para llegar a este nivel de compartir lo que Dios nos ha dado porque tenemos un hogar de niños que ahora lo transformamos en un colegio para niños en condiciones de extrema vulnerabilidad pobreza miseria total porque tenemos un centro médico y atendemos a gente con valores que son marginales respecto al mercado porque tenemos un colegio y tenemos niños becados que sus padres no podrían pagar la mensualidad que tampoco lo que gobramos es la nada misma pero de todas maneras porque hacemos lo que hacemos porque compartimos aleluya compartimos lo que Dios nos da compartimos lo que Él me ha dado a mí aquí nadie se enriquece aquí bendecimos a la gente el día que yo me muera le voy a decir Señor lo hicimos para honrarte lugares amplios cuando viene gente acá y se atiende el centro médico y reciben a Jesús en su corazón le decimos que busque una iglesia cerca de su casa ¿quién hace eso? no nadie lo hace nosotros hay personas que viven de lejos que tienen que pagar cinco mil pesos para llegar hasta acá le decimos mira hija busca una iglesia cerca de tu casa gasta tu plata yendo para allá ¿aló? ¿de qué pozo estamos viviendo nosotros? escúchame bien hasta este momento en la vida de Isaac los pozos anteriores conflicto y enemistad y el mismo Rehobot no lograron contaminar su corazón lo interesante de este pozo es que determinó la ocurrencia de los sobrenaturales la vida de Isaac el hecho de no haber disputas discusiones conflictos enemistades escúchame bien abrió una puerta sobrenatural pues generó un ambiente tan grato sobre la vida de Isaac para vivir que la sobrabundancia no se hizo esperar y él comenzó a vivir la experiencia de la presencia de Dios escúchame bien ¿aló? fue tanta la generosidad de Isaac de no enemistarse que él comenzó a experimentar algo nuevo el texto de este texto encontramos tres observaciones importantes primera observación a lo que yo acabo de decir lo repito el hecho de no haber disputas discusiones conflictos enemistades abrió una puerta sobrenatural ¿está escuchando verdad? sobre la vida de Isaac porque generó un ambiente tan grato para vivir que la sobrabundancia no se hizo esperar yo estoy concentrado tres actitudes que nacieron de este Rehobot una actitud correcta y despierta de nuestro corazón determina el cumplimiento de una promesa dada por Dios dice que de allí Isaac se dirigió a Berseba esa noche se le apareció el Señor y le dijo yo soy el Dios de tu padre Abraham no temas que yo estoy contigo por amor a mi siervo Abraham te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia él tuvo una buena actitud él tuvo un buen corazón él no quiso entrar en una discusión y vino Dios y se le manifestó Dios se le presentó Dios lo despertó y le dijo yo soy el Dios de tu padre Abraham y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia una buena actitud frente a la oposición de las circunstancias determina la presencia de Dios en tu vida para Isaac tener un corazón correcto y enseñable provocó una visitación de Dios esa noche se le apareció el Señor dice la palabra no lo veo muy conectado conmigo lo primero que Isaac escuchó fue yo soy el Dios de tu padre Isaac estaba despierto a la voz del Señor en esas circunstancias de su vida para Isaac un corazón correcto y enseñable provocó la confirmación de una promesa dada por Dios a su padre te bendeciré y multiplicaré tu descendencia es interesante comprender que Dios escúcheme esto es importante es interesante comprender que Dios no se aparece antes en la vida de Isaac ni en Ezek ni en Sid no se apareció Dios él tomó decisiones sin la influencia espiritual del Señor sobre su vida salvo la convicción que él había sido prosperado es interesante comprender que Dios no se aparece antes en la vida de Isaac ni en Ezek conflicto ni en Sid enemistad hasta que él demuestra su conducta en Rehobot escúcheme bien compartamos la tierra me ha bendecido pero compartamos la tierra para que vamos a pelear si el lugar es amplio ahí él muestra un corazón correcto y enseñable son nuestras respuestas como atención frente a las crisis que provoca la revelación perdón son nuestras respuestas frente a las crisis lo que provoca la revelación y la manifestación de Dios sobre nuestras vidas la pregunta de que estamos bebiendo en nuestro hogar de que pozo estamos tomando agua segunda observación de Rehobot de este pozo es lugares amplios toda actitud correcta de nuestro corazón determina plenitud de vida allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor acampó en ese lugar y sus siervos cavaron otro pozo levantó un altar dijo aquí tengo comunión con Dios él levantó un altar de adoración como los que levantamos cada domingo en la mañana en este lugar para su gloria él dijo voy a tener comunión con Dios es el lugar donde él tuvo la paz y la seguridad para aplicar disciplinas espirituales como guardar silencio en la presencia de Dios y ser ministrado por el Espíritu en ese momento tuvo una comunión invocar en amistad y libertad al Señor invocó el nombre del Señor él tuvo libertad escúchame bien esto tuvo libertad de expresión de conciencia y de culto y levantó su voz al cielo invocó al Señor Dios Todopoderoso acampó en el lugar eso dice acampó en ese lugar él no necesitaba huir de ese lugar ahí construyó su tienda ahí se quedó a vivir y sus siervos dice cavaron otro pozo Dios escúcheme bien nos está llamando a estar despiertos nos está llamando que su bendición está lanzada sobre nosotros si cuidamos nuestras relaciones con quienes nos rodean partiendo por nuestras familias es tiempo de despertar al sueño y comenzar a ver a Dios en lo que él nos ha dado y en esa conciencia de su bendición cambiar nuestro corazón y sacar definitivamente a ese pleito esa rencilla esa discusión asigna esa enemistad esa esa resistencia y comenzar a estar en robot compartir con otros de lo que Dios nos ha dado amén tercera y última observación toda actitud correcta de nuestro corazón transforma la oposición en reconocimiento acuerdos promoción y restauración dice el texto bíblico cierto día Abimelec fue a ver a Isaac desde Gerar Isaac le preguntó ¿para qué vienes a verme? y él respondió nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo respondieron hemos pensado que tú y nosotros debiéramos hacer un pacto respaldado por un juramento ese pacto será el siguiente tú no nos harás ningún daño ya que nosotros no te hemos perjudicado sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz ahora el bendecido del Señor eres tú a la mañana siguiente se levantaron muy temprano hicieron un compromiso mutuo luego Isaac lo despidió y ellos se fueron en calidad de amigos queridos cuatro cosas ocurren escúchame bien voy terminando cuatro cosas ocurren cuando yo elijo no quedarme en ESEC bebiendo de aguas rencillosas discusiones peleas innecesarias no quedándome en Sidna enemistades rencillas desacuerdos no me quedo en ese pozo pero me quedo en Rehobot porque Rehobot habla del corazón de Jesús con nosotros Rehobot muestra la generosidad del Padre sobre buenos y sobre malos sobre justos y sobre injustos Rehobot es el lugar donde somos la sal de la tierra y la luz del mundo Rehobot es entrar en este presente siglo malo y a través de la manifestación del reino de Dios en nosotros provocar un cambio este hombre le dice a Isaac le dice hemos pensado que tú y nosotros debiéramos hacer un pacto respaldado por un juramento ese pacto será el siguiente tú no nos harás ningún daño él estaba lleno de prejuicios un lugar donde no hay prejuicios está escuchando un lugar donde crecemos y donde la gente nos ve no somos de otro planeta hablamos de paz hablamos de reconciliación hablamos de perdón hablamos de que el reino de Dios venga hablamos de justicia en ese lugar fuimos bendecidos en medio de estos tiempos reconocimiento no nos hemos nos hemos dado cuenta de que el señor está contigo acuerdos ese pacto será el siguiente tú no nos harás ningún daño promoción ahora el bendecido del señor eres tú restauración luego Isaac lo despidió y ellos se fueron en calidad de amigos escribí esto Rehobot espacios libres ancho amplio es el lugar donde despertamos al llamado de Dios un lugar donde somos reconocidos por otros la antesala de toda bendición es un pozo donde todo ser humano debe ir a buscar agua para poder vivir es un lugar que surte de aguas que permiten desarrollar relaciones honestas y emocionalmente sanas Rehobot es el pozo donde se puede sacar aguas para vivir en paz con todos Rehobot es el pozo que nos mantiene despiertos para escuchar la voz del señor Rehobot espacios libres ancho y amplio es la antesala de la bendición insisto es el pozo donde todo ser humano debe ir a buscar agua para poder vivir donde logramos ponernos de acuerdo donde es evidente la presencia de Dios en nosotros y donde somos restaurados de nuestro pasado doloroso para Isaac su corazón correcto y enseñable finalmente le trajo reconocimiento acuerdos promoción y restauración una actitud de vida de continua búsqueda del bien trajo como resultado que logró vencer el mal con el bien cuando experimentamos Rehobot es porque hemos aprendido a estar despiertos nos damos cuenta que no somos ni la última chupada del mate ni el hoyo del queque ni nada de eso somos seres normales pero bendecidos quizás para Isaac había llegado a la cima de su vida paz por todas partes reconocimiento grandes acuerdos promoción pública y restauración escúcheme bien pero Dios siempre tiene algo nuevo para sus hijos hubo un cuarto pozo chiva aquel mismo día los siervos de Isaac aquel escúcheme bien esto es tremendo aquel mismo día el día en que él se abrazó con su amigo Abimelech su enemigo número uno el día en que renunció al derecho a replicar el día en que él decide compartir lo que Dios le había dado a él con otros el día que otros se dan cuenta que tiene la bendición de Jehová sobre su vida aquel mismo día los siervos de Isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que habían cavado y le dijeron hemos hallado agua Isaac llamó a ese pozo juramento pero como se nos hizo tarde el próximo domingo vamos a enseñar sobre este pozo Chivá lo mejor de lo mejor de lo mejor es lo que Dios tiene para nosotros la próxima semana amén o no amén amén los músicos pueden pasar por favor pero antes wow mi amorcito lindo por eso tengo que tener una pura reunión pero muchos de los que estamos aquí quizá hemos estado viviendo de ese conflicto rencilla enemistad problemas otros quizá han estado viviendo designa desacuerdos enemistades conversaciones irreconciliables puntos de vista totalmente extremos entre uno y el otro pero otros estamos caminando a Rehobot y yo quiero invitar acá adelante a las personas que que consideren que necesitan tan solo en un acto de fe decir Señor yo quiero salir de mi exigna y salir de mi ese yo quiero ir a Rehobot supongan que esta tierra es tierra de Rehobot lugares amplios espaciosos limpios cuántos de nosotros estamos allá mirando de lejos como Dios bendice a un hermano una hermana una situación pero no me miro al espejo y me doy cuenta que que el problema soy yo es mi corazón son mis recuerdos mis faltas de perdón mis enojos mis resentimientos me he dado cuenta que al final al final respiro bolería y termino dañando más que ayudando maltratando más que honrando destruyendo más que construyendo deformando más que formando porque estoy en ese estoy insigna estoy viviendo esos pozos que no son buenos pozos son malos pozos pero tengo la opción de venir a Rebot a un lugar amplio donde yo voy a compartir lo que Dios me ha dado quiero invitarte a que te pongas de pie y si hay alguien aquí que que necesite dar un un paso de fe si hay alguien aquí que diga yo quiero dar ese paso de fe yo quiero venir acá adelante yo quiero salir de Sidna yo quiero salir de Seis no quiero más ese que en mi vida no quiero más ese no quiero más Sidna quiero Rebot y si hay alguien que está en esa condición yo le invito a venir adelante esta mañana a salir de su lugar atreverse a venir y decir Señor al final ¿qué me importa que los hermanos se den cuenta que yo estoy acá adelante si al final yo tengo un problema en mi corazón y necesito que Dios haga algo por mí y necesito que Dios me toque necesito que Dios me traslade que cambie mi pensamiento que me despierte de este sueño de esta tortura de este sueño que no termina necesito urgente que Dios venga sobre mi vida necesito urgente que Dios tome mi vida que cambie mis prioridades que cambie mis prioridades que cambie mis prioridades así que quiero vamos a tener un tiempo para orar así brevemente y vamos a orar quiero pedirle a algunos hermanos si quieren venir y orar por nuestros hermanos que están acá adelante lo pueden hacer aquellos que quieran venir pueden venir también aquí Señor te bendecimos y no pudo llenarme ven Señor sobre nosotros ningún tesoro que pueda ganar me saciará y no pudo llenarme y no pudo llenarme